Limpieza energética en tu hogar y alejar las malas vibras con vinagre y canela. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Pero antes de continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Vinagre y canela, limpieza energética para el hogar. El vinagre y la canela son un aliado fundamental para una limpieza esotérica e incluso física. Podemos utilizarla como limpiador energético si lo agregamos al agua que utilizamos para trapear el suelo de nuestra residencia. No te pierdas este video, míralo hasta el final. Vinagre y canela. A veces sentimos que el ambiente de nuestro hogar se encuentra cargado de energías negativas o discordantes a la nuestra. Tenemos sensaciones de pesadez y desasosiego, lo que resta armonía a nuestro espacio. Es normal que, a pesar de nuestras mejores intenciones, en ocasiones nos sintamos atrapados por sentimientos y pensamientos negativos, o bien tengamos contacto regular con personas o situaciones que los generan. Estos procesos dejan un remanente energético que puede adherirse en nuestro aurora o ocupa espiritual y permanece por corto o largo tiempo ahí. Depende de cómo cuidemos nuestra vibración energética o instalarse en nuestra casa generando tranquilidad. Para luchar contra ello, te ponemos una forma simple y eficaz de realizar una limpieza energética en tu hogar y alejar las malas vibras. Limpieza energética en tu hogar y alejar las malas vibras. Primero debemos barrer con una escoba, toda la casa, de adentro hacia afuera. Recogeremos el polvo afuera de la vivienda y lo llevaremos a la basura. Seguidamente, tomamos el cubo que generalmente usamos con el trapeador. Lo llenamos de agua y le agregamos una media generosa de vinagre. Procedemos a trapear la casa por completo, nuevamente de dentro hacia afuera. Finalizando el procedimiento, debemos eliminar el agua por un drenaje y lavar muy bien el trapeador. Para que la limpieza sea completa, podemos limpiar espejos y cristales de ventana con una mezcla de vinagre y agua. Secar con papel procedente de diarios viejos. Es la hora del vinagre. Como elemento de limpieza energética es muy fuerte, incluso podríamos catalogarla de agresiva. Por este motivo es inempezable completar el proceso utilizando un ingrediente mágico que dulifique el efecto. Tomamos corteza de canela, canela en polvo, y la dejamos en el juego con suficiente agua, un litro mínimo, hasta que libere su color y el aroma en el líquido. Podemos agregarle un poco de miel o esencia suave si le deseamos. Vertemos el preparado en el cubo de trapeador limpio y lo unimos con el agua de temperatura ambiente. Nuevamente, revisamos el trapeador de la casa con la mezcla, pero en esa oportunidad lo hacemos de afuera hacia adentro. Concluido la limpieza, suprimos el agua de canela en el drenaje. El vinagre limpia las energías discordantes o negativas en la casa. Mientras que la canela abre las puertas a emociones y pensamientos de armonía, amor, atracción y prosperidad. Podemos acompañar la fase final de la limpieza con un incenso de nuestra preferencia, mejor si es un aroma dulce. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji del corazón para saber que viste este video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjanos comentarios y rápidamente te responderemos. Si eres miembro nuevo de este canal, déjanos saber cuál es tu nombre para saludarte y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad en su canal de Marina Bravo. Como siempre, esperemos que este video haya sido de su agrado. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. Gracias.